Buenas noches. Resumen semanal a través de su plataforma Neutral FM. Inicia este programa con la oportunidad de informarles a ustedes de los acontecimientos que emergieron durante la pasada semana. Titulares. Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, dijo en un encuentro con altos y medianos dirigentes de ese partido que él no se queda dado y criticó la compra de votos del PRM expresando lo siguiente. Si el pueblo vota, votará contra un gobierno que lo ha maltratado, que le ha dado la espalda y lo ha humillado. El expresidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leónal Fernández, llamó al presidente Luis Abinader a que hable menos y haga más, que abandone la fábula, ya que este pueblo está pasando por muchas dificultades económicas y de alimentación. Ascensos durante el periodo patriótico por el presidente Luis Abinader. 7,800 agentes de la policía fueron ascendidos. Renuncia fiscal por paneles solares le ha costado 250 millones de dólares. Contando desde el 2017, se han importado 4,466,164 paneles solares. Muerte oficial del ejército en el sector Villa Liberación lleva luto a esa familia. Ariel Henry, primer ministro haitiano, expresa que los lazos históricos que unen nuestros dos naciones sigan consolidándose. Esto lo da de declaración a partir de la celebración de nuestra independencia. Bueno, vamos a comentar, Renzo, tenemos 4 comentarios hasta ahora en este espacio de la plataforma digital Neutral FM del programa Resumen Semanal. Vamos a ver en breves minutos, 3 minutos, podemos comentar lo que fue el proceso electoral del domingo 18. Brevemente y pasar de inmediato ahí al análisis de coyuntura de qué se propone la oposición y qué se propone el gobierno para el próximo torneo electoral del 19 de mayo. Parece que tú olvidaste que después del 18 nosotros hicimos un programa y comentamos eso. Lo que yo creo que tenemos que comentar es el aspecto de las alianzas. ¿Cuál es la situación de las alianzas? Comienza entonces. Al respecto de esa situación que se ha presentado en la cual la oposición no ganó la cantidad adecuada que los indique como ocupantes de una posición de autoridad en los distintos estamentos del ayuntamientos del ayuntamientos, directores municipales, etc. Ha surgido una situación y es que supuestamente la alianza que se iba a producir entre las fuerzas opositoras dependía de la posición en la que quedase en el torneo electoral. Esto es, el PLD, el PRD y la fuerza del pueblo iban a tomar, a partir de la posición que quedaran en las elecciones, iban a ser apoyados por el otro. En ese sentido, yo pienso que todavía no se podía hablar de eso, no se puede hablar de eso porque todavía no ha ocurrido la elección del puesto presidencial que están aspirando Abel Martínez, Leónel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Es decir, todavía no se sabe cuál de ellos quedó en segundo lugar o en tercer lugar para apoyarse. Entonces, ahí hay una situación en la cual los peledeístas dicen que han ganado en un porcentaje mayor que lo que ganó la fuerza del pueblo y que, por tanto, la fuerza del pueblo debe apoyarlo, debe apoyar a Abel Martínez. Esas voces se alzaron esta mañana, esta semana, y el anterior vicepresidente Fernández Mirabal planteó que Leónel Fernández apoyara a Abel Martínez y de inmediato surgió también la voz del otro vicepresidente, esta vez Rafael Alburquerque, que planteaba que debe ser que Abel apoye a Leónel. Ahí hay una especie de discordancia. Esperemos que ellos se pongan de acuerdo. Bueno, como preámbulo, Renzo, de esa alianza sucedió un hecho muy trascendente, que tú decías que ahorita lo habíamos comentado y es cierto, pero a modo de darle una introducción de por qué la alianza conviene o no conviene, debemos recordar de nuevo que pasó un proceso electoral el día 18 de febrero. Y el alegato principal de los partidos de oposición, PLD y la fuerza del pueblo, es que el gobierno salió con más votos, no oye, no triunfantes, salió con más votos que la oposición, por lo tanto, salieron con más alcaldes, más regidores, pero mucho más, porque el gobierno jugó sucio, porque el gobierno pagó cédula, porque el gobierno invirtió parte del presupuesto de la nación en beneficios colaterales antes y en el mismo proceso electoral. Entonces, todos sabemos ya prácticamente los resultados del domingo pasado, donde el PRM sacó cerca de un millón ochocientos mil votos, el PLD sacó cerca de ochocientos mil votos y la fuerza del pueblo alrededor de quinientos mil votos. Esas son las tres fuerzas que van a competir ahora el diecinueve de mayo dentro de dos meses y medio. Entonces, ahí cae la conveniencia de los partidos de oposición, la estrategia de poder de cada partido para ver quién sale ganancios el próximo diecinueve de mayo, teniendo en cuenta Renzo y el pueblo dominicano, que ya no será una elección por sindicaturas ni por regidores, según la fuerza que tengan estos dirigentes políticos en cada zona, sino que por la presidencial. Aquí ya se va a jugar, Renzo, lo que es el destino del país en función de los servicios principales, desarrollo económico, la salud, la educación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo ya el problema de la alianza está resuelto, Renzo, hasta ahora mismo ya. Eso está resuelto porque se reunieron, según las declaraciones que ha dado el PLD y la fuerza del pueblo, prácticamente cada partido va a ir solo en la primera vuelta. Eso creo que es lo que ya se ha acordado sin escribirlo. Cada partido va a ir solo en la primera vuelta. El PLD con Abel Martínez, la fuerza del pueblo con Lionel y el partido en el poder del PRM con todas sus alianzas, que son cerca de 20 partidos. Ahora, ¿qué es lo que se plantea para una alianza final ya? Que se termine de hacer la alianza en los senadores, que además habían como 20 ya, la alianza se comenzó a acojar para 25 provincias. Ese es el acuerdo. Y que cada cual corra por su cuenta con toda la fuerza, con toda la independencia que tiene cada partido, para ver si evitan, cada quien por su lado, que el partido en el poder, que hasta como ha votado hace una semana, no se vaya en la primera vuelta. Entonces, alianza está ahí a ver qué pasa en la primera vuelta el 19 de mayo. Si ningún partido de los tres pasa en la primera vuelta, entonces habrá una segunda vuelta automática por ley. Creo que es 50% más un voto. Si ningún partido se acaba, entonces lo que se presenta en el escenario, lo más probable, porque viene del mismo liderazgo de Juan Bosch, porque viene del liderazgo del PLD, en este caso la fuerza del pueblo, lo más probable, Renzo, es que el que saque mayor voto en la primera vuelta, el uno o el otro, ese va a apoyar al que saque más voto. Esperemos que el que quede en tercero recuerde estos señalamientos para hacer la alianza. Que no diga después que trató que fulano, que mengano hicieron lo imposible que la alianza se diera y que por tanto, ese tercero no va a apoyar porque se siente traicionado por el segundo o por los grupos que aúpan el segundo, la segunda posición. Sí. Bueno, esperemos que el proceso que viene el 19 de mayo, dentro de dos meses y medio, se dé de manera más transparente, que la Junta juegue su rol, que haya orden en el proceso y que el partido que gana sea el que busque más la gente y el que la se simpatice. Los tres partidos son fuertes, uno está en el poder y los otros que están en la oposición también quieren llegar. Pero lo que se pinta hasta ahora es que cada quien va por su lado a ver cuál saca más voto y luego vendrá una segunda vuelta, será otro escenario. Vamos a hacer una pausa, querido público oyente y venimos en 30 segundos o un minuto. Hasta pronto, querido público. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. ¡Gracias! 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 De nuevo con ustedes, querido público de la plataforma digital Neutral FM. Su programa resumen semanal. Lecturas de algunos periódicos, Renzo. ¿El modelo económico seguirá? Para el próximo año 2025 hay expectativas de si se mantiene el modelo presupuestario con elevado exceso de gastos sobre los ingresos. La interrogante surge por el escenario fiscal imperante, con ingresos insuficientes para financiar los gastos estatales. El tema de la reforma fiscal surge. Para poder cambiar el modelo debe ser presentada y aprobada en el último cuatrimestre del año en curso por el gobierno que surja de las elecciones de mayo próximo. Dominicanidad. Defensa. El presidente del Senado exhortó que hoy, más que nunca, los dominicanos debemos mantenernos unidos y vigilantes en la defensa de nuestra soberanía y valores patrios. Ambas cámaras legislativas tienen pendientes proyectos de interés nacional. Seguimos con los comentarios de algunos periódicos. Del periódico El Día que dice lo siguiente. El Tribunal Superior Electoral ha sido apoderado de 21 expedientes de casos de acciones contra resoluciones de juntas electorales por candidatos a alcaldes, regidores, directores y vocales de alcaldes. De varias demarcaciones del territorio nacional en relación con las elecciones municipales del domingo 18 de febrero. Los aspirantes han apoderado al Tribunal Superior Electoral como tribunal de apelación, ya que las juntas electorales funcionan como tribunales de primer grado. Seguiendo los comentarios de los periódicos, aquí decimos lo siguiente. Sobre el 27 de febrero. ¿Qué dice el periódico El Día sobre el 27 de febrero? Un día como hoy, 27 de febrero de 1844, fue proclamada la independencia de la República Dominicana, cuyo ideólogo y líder fundador fue el prócer Juan Pablo Duarte. Bueno, tenemos entonces el caso de... ¿El discurso del presidente? El discurso del presidente. Yo creo que tú empieces a comentar, porque tengo algo que decir al respecto. Magnífico. Bueno, tú sabes, Renzo, el querido público de esta plataforma digital, resumen semanal, que es obligatorio, vamos a llamarlo así, por ley, que cada presidente de la República un 27 de febrero rinda cuenta de lo que pasó en el año anterior y proyecte hacia el país como una forma de información, como una forma de lo que se propone el gobierno, qué va a hacer en los próximos seis meses, ocho meses, en el próximo año, porque eso va para presupuesto. Se informa lo que pasó y se dice lo que va a hacer el gobierno hacia el futuro, pero a un futuro cercano, que es un año. En este sentido, cada presidente, y esa es la estrategia, todos los gobernantes lo han hecho. Ellos van llenos de optimismo, positivo, expresándole al país todas las cosas importantes que han hecho y las que van a hacer en el próximo año. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, Renzo, eso es correcto. Lo que tú no debes, y ningún presidente, es abultar cifras, ser un discurso tan optimista que ilusione al pueblo y lo engañe. Siempre debe ser un discurso, claro, que le lleve esperanza al pueblo y que le informe la cosa más importante. Y si es posible, y eso está en el estilo de cada presidente, en la conciencia de cada líder, excusarse ante el pueblo si algo de la promesa que prometió no se cumplió. Más o menos eso fue así que han hecho todos los presidentes, Lionel, Balaguer, Danilo, etcétera, porque un presidente es un espacio, es la figura más importante del país. Y lo lógico, como primer líder de la nación, es que le lleve esperanza, que sea positivo, porque el pueblo siempre espera de un presidente que le venda ilusiones, que le venda esperanza, pero no cosas que no se puedan concretar. En ese sentido, Luis Abinader dio un informe de dos horas, casi dos horas, faltaban cinco minutos, y comentó e informó, lleno de optimismo y de esperanza, de toda la cartera del Estado que funciona, e informó lo que había hecho en ese año anterior, y proyectó hacia el futuro lo que va a hacer. Más o menos eso fue el discurso del presidente. Bueno, el discurso del presidente, como tú decías, está lleno de mucho optimismo, muchas cifras que realmente no entendemos. No entendemos porque semanas antes, los distintos estamentos informativos oficiales y no oficiales dieron informaciones como esta. Sostiene que el país retornará senda de crecimiento del 5%. En este año pasado, el crecimiento estuvo entre un 2% y 2.5%. No sé de dónde él saca tantas cifras. Eso es un sentido. Otro titular, adozó una proyecta, sector superará 200.000 empleos. Es posible que el presidente estaba pensando... Eso es zona franca. Una zona franca. Una zona franca, ¿no? Toda la zona, pero... Sí, la zona franca, la agujación. Pero otra cosa muy importante, un señalamiento muy importante que expresó el señor presidente, y es acerca de la juventud. Acerca de la juventud. Y digo de la juventud cosas importantísimas, pero yo me voy a referir solamente al aspecto que menciona el ministro de la juventud. Dice, el teteo seguro, el nuevo programa para la juventud. O sea, es ahí donde nosotros estamos en discordancia de lo que señala el presidente. Están haciendo teteo seguro como un programa para la juventud. Pareciera ser que el señor presidente no está en conocimiento de este proyecto. Pero más aún, el déficit presupuestario ya pesa sobre una creciente deuda pública. Una deuda que va por los 37 mil millones de dólares. Otro aspecto, otro aspecto importante que debemos señalar en ese discurso que él no tomó en cuenta, es la seguridad, la seguridad en las calles. Y recordamos que la seguridad de las calles es una atribución del gobierno. Hay aspectos muy esperanzadores que son los referentes al turismo, que sigue aportando a la economía, ciertamente, 31.4 millones diarios a nuestra economía. Y el turismo es el bastión, el brazo armado de la economía de República Dominicana, junto con la remesa. En ese sentido, estamos de acuerdo con el señor presidente. Pero dice algo importante. Él hablaba del respaldo y apoyo que le está dando a la agricultura. Sin embargo, la exportación de rubros agrícolas tradicionales cayó en un 3.87%. Las causas podrían ser el cambio climático, las guerras, la pandemia, las plagas que últimamente han azotado. En el aspecto salud, vemos que el dengue, el cólera y todavía el COVID está cobrando vida. Los dos primeros más, el dengue y el cólera. Pero, sin embargo, parientes protestan y dicen que en 10 meses desaparecieron 170 personas en el país. Esas son las cosas que dicen cómo va el gobierno. No hablar de la salud, que las deficiencias en el servicio de atención primaria en el país, caracterizados por la falta de equipos y de personal, empujan a los usuarios al pago de un servicio privado que lacera su economía. Esas son las cosas que están ocurriendo en el país. La creciente inflación y la seguridad, la falta de empleo. Los jóvenes no tienen proyectos que puedan ellos tomar y que se sientan respaldados por el Estado. Pero eso te digo, Renzo, que cuando un presidente de la República, llámese una rueda de prensa o una entrevista o una conversación informal con la prensa, o en este caso que es anual rendir cuenta de lo que ha hecho, tiene que tener mucho cuidado porque en vez de llevarle esperanza a un pueblo, también puede llevarle mucha frustración. El presidente de la República, de manera muy orgullosa y espléndida, con todos los brazos abiertos, lleno de orgullo, pintó un país que parecíamos que estábamos en el país más desarrollado de América. Y si bien es cierto que en algunos renglones, en algunos ministerios, la cosa no está tan mal como en turismo y en algunos programas, como el programa de transporte para los niños que están estudiando en las escuelas, son logros que podrían desarrollarse de mejor manera todavía. Pero también es frustrante, oye, un presidente, como que aquí no se pasa hambre, que aquí el empleo es pleno, la producción es plena, no hay deuda externa prácticamente. Y además que el país creció un 6% anual, cuando creció apenas un 2.3% el año pasado. Entonces, tiene que tener cuidado cualquier presidente de la República de expresar tantos logros, sin embargo el país está en otro tipo de vida, donde sufre de toda la carencia, incluso donde los servicios públicos de salud, educación, pasaporte, la administración pública, a veces es un desastre, como es el transporte, la energía eléctrica, etc. En ese sentido, entendemos que el presidente de manera satisfactoria le lleve esperanza e ilusión al pueblo, narrando tantas cifras, tantos logros, pero algo importante, Renzo, no sé si tú te diste cuenta, ya terminando el tema, porque tenemos que cerrar este tema, el presidente no solamente habló de un año, habló de obras que se llevan hasta 10 años prácticamente, porque tú sabes lo que es sembrar el país entero de monorrieles, trenes, ferrocarriles, desde Jaina hasta el aeropuerto, de Santiago hasta el... O sea, distancia increíble que te llevan a ti mínimo 4 años, 6 años, 8 años, y la mayoría de obra importante que el presidente diseñó y prometió para estos 4 años, la mayoría, casi todos los 80% no han terminado todavía. No, él tendrá que reelegirse de nuevo. Es el deseo del presidente, y un deseo con todo lo del derecho. Bueno. Pero ya es el pueblo quien decide, dentro de dos meses y medio, si los reelige. Entonces ahí veremos ese otro escenario, y de inmediato razón vamos a pasar a la fecha patria, del 27 de febrero, ¿y por qué le llamamos el mes de la patria? Bueno, porque en el mes de la patria, tomando desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero, el 26 de enero, día de Duarte, día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, entonces el 27 de febrero, el día en el que se gestó ya de manera abierta la independencia de nuestra nación, no sé si termina el mismo 27, debe continuar hasta el 9 de marzo, porque ahí está... Ya está ahí. Hasta el 9 de marzo. Ahí está el natalicio de otro patriota, y llevando también el 25 de febrero de Mella. Entonces está Duarte primero, Mella segundo, el 25 de febrero, y el 9 de marzo, Rosario Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez. Ok. Además de que en ese proceso de la independencia que se fragó, desde la fundación de la Trinitaria en el 38, creo que el 16 de julio del 38, al fragor de la declaración de independencia en 1844 en la Puerta de la Misericordia, porque el cañonazo fue en la Puerta de la Misericordia, la que está cerca del malecón. Entonces el trabucazo fue en la Puerta del Conce. En ese proceso de agitación y de conspiración, y de declaración de la independencia, se borda la bandera, se hizo la bandera, a través de dos heroínas, Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Entonces, por eso ya vamos al mes de la patria. Renzo, vamos a comentar ahora, a propósito, y todavía estamos en el mes de la patria, porque termina en marzo, un hecho muy lamentable que acaeció hace unos días, que en medio del fragor de los comentarios políticos del proceso electoral, no sonó mucho, pero que ya de nuevo está tomando fuerza. Fue la triste noticia de una jovencita que quería superarse, de 23 años, Paula Santana, que fue asesinada y luego violada también hace unos días. Es un hecho muy lamentable aquí en las Américas. Ella trabajaba en una zona franca, y cuando terminaba de trabajar luego iba a estudiar, y quería ser azafata. Es el caso que estamos comentando ahora, Renzo. Ese caso es un caso realmente muy lamentable. Las personas se sorprenden porque esta joven, a pesar de ser tan joven, tenía aspiraciones y luchaba en medio de ese fragor de trabajo, de un trabajo, de estudio. Quería superarse. Siempre en el camino encontramos personas que no tienen esos mismos valores, y ellos vieron en esa joven, en esa niña, prácticamente una niña tiene 17, 18 años. No, 23 años. 23 años. O sea, es adulta, pero en la flor de su edad. Exactamente. Yo no sé qué le pasa a la gente por la cabeza. Realmente no sé qué es lo que le está pasando. Porque si tú eres joven, que veo como el caso de las dos personas que están involucradas abiertamente. Sí, son personas jóvenes. Son jóvenes, ¿verdad? Tienen toda la oportunidad de enamorar a otra mujer. Si ella no le está haciendo caso, si no le ha hecho caso, supongamos que ellos son los culpables, suponiendo que... Sí, porque ellos no han sido condenados. Ellos no han sido condenados. Ellos son... Ni siquiera comenzaron el juicio. No, no, exactamente. Entonces, ¿qué le pasa por la mente a un ser humano? O sea, acabar con una muchacha porque supuestamente no le es favorable a su planteamiento. Pero ahora, yo tan detenido, incluso surgió otra segunda noticia que le da más fuerza, le da más relevancia a este hecho. Y es que los vecinos y los padres de uno de los acusados, ellos declaran y lo denuncian con mucho amor, con mucha fuerza, porque es su hijo, de que ese muchacho es un muchacho bueno, decente, que él no es culpable de eso y alega una serie de cosas. Pero es la justicia, después de todo, la que va a determinar hasta dónde es culpable ambos jóvenes del asesinato y de la violación de esta joven que quería superarse y que trabaja todos los días en una zona franca. Y que luego de prácticamente haber terminado en la noche ya, fue prácticamente secuestrada, asesinada y violada. Bueno, aquí termina el programa, Renzo, me parece. Hemos llegado al final, lo despedimos y nos vemos el próximo martes a esta misma hora por Neutral FM en su programa Resumen Semanal. Buenas noches.